Ahora lo desafío a pensar lo siguiente Yo compré 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso Y pagué en total 7 pesos Si yo sé que el jamón me costó 2 pesos más que el queso ¿Cuánto me costó cada cosa? Yo le había planteado que compré 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso Y lo que quería era saber cuánto me había costado cada uno Si el jamón fue 2 pesos más caro que el queso ¿Y? ¿Lo pudo resolver? La respuesta es que el jamón costó 4 pesos con 50 centavos Y el queso costó 2 pesos con 50 centavos